Eres desde siempre, la mejor de mis amigas Pienso que encontrarte fue mi más dulce alegría Pero hay algo más, algo más que una sonrisa Algo más que una mirada compartida entre tú y yo Y por si acaso se acaba el mundo, debes saber que siempre estaré ¿Por qué? ¿Quién puede entender a una mujer mejor que otra mujer? No es tan difícil saber si es amistad o placer ¿Quién puede entender a una mujer mejor que otra mujer? Ah, mejor que otra mujer Juegos inocentes, un millón de fantasías Noches de tristeza, días de melancolía Nada que ocultar Caminamos siempre unidas Sin saber que esa mirada, esa sonrisa Era un paso a algo más ¿Quién puede entender a una mujer mejor que otra mujer? No es tan difícil saber si es amistad o placer Ya puede entender a una mujer mejor que otra mujer Ah, mejor que otra mujer No es tan difícil saber si es amistad o placer Ya puede entender a una mujer mejor que otra mujer Ajá, mejor que otra mujer Y por si acaso se acaba el mundo Debes saber que siempre estaré ¿Quién puede aprender a una mujer mejor que otra mujer? No es tan difícil saber si es amistad o clase ¿Quién puede entender a una mujer mejor que otra mujer? Mejor que otra mujer No es tan difícil saber si es amistad o clase ¿Quién puedo entender a una mujer Mejor que otra mujer? Mejor que otra mujer Mejor que otra mujer Gracias por ver el video.